Vamos a tener muchas informaciones que compartir con ustedes e iniciamos con lo que está pasando en el balonmano y vamos a ver lo que nos tiene Lalo en directo con un reporte especial del balonmano. Meta deportiva pero desde acá, desde el pabellón de balonmano que es el escenario donde se está llevando a cabo la Copa Caribe de Balonmano que comenzó este domingo y que termina el próximo sábado en un torneo clasificatorio hacia los Juegos Centroamericanos del año que viene en San Salvador. Así que estamos aquí dándole cobertura y vamos a estar todos los días llevando las incidencias de lo que es esta Copa Caribe de Balonmano y sin mucho preámbulo vamos a presentar ya que en el primer día de acción hoy de hecho ya se está jugando en la rama masculina pero en el primer día de acción este domingo se jugó en la rama femenina empataron a 21 los equipos de Puerto Rico y Cuba en el primer compromiso y entonces a segunda hora el conjunto de México le ganó a la República Dominicana 31-27 en un pabellón de balonmano que lógicamente el público salió un poco decepcionado porque vino a ver su selección a tratar de apuntarse su primera victoria pero no pudo ser. Vamos con los protagonistas de este evento de balonmano aquí en el pabellón del Parque del Este. Pues trabajamos la verdad es que velocidad más que nada era nuestro fuerte porque sabemos que somos más chicas que el adversario entonces todo a velocidad, velocidad y pues era la manera en que podíamos, sabíamos que podíamos ganar. Mucho movimiento de balón durante todo el tiempo y en el caso tuyo inatajable, indefendible. ¿A qué tú atribuyes? Es cierto, ya hablaste del hecho de la velocidad pero ¿a qué tú atribuyes este juego donde tú fuiste la goleadora pero por mucho? Pues la verdad me concentré demasiado sabía que era un rival para mí muy fuerte porque ya me había enfrentado de años atrás con ese rival entonces no sé, me concentré muchísimo porque tenía muchas ganas de jugar precisamente contra este rival. Bueno de hecho, la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos del 2011 Dominicana le ganó un partidazo 33-31, ¿tú estuviste allí? Yo fui a los Juegos Panamericanos pero me lastimé, me quebré el tobillo y ya no pude jugar esa semifinal Sí, ese por el tercer lugar. ¿Qué es lo que esperan? ¿A qué vinieron a este evento? Me imagino que a tratar por lo que mostraron como que se puede pensar en la medalla de oro. Pues la verdad, estamos paso a paso, juego por juego y sabemos que todos los equipos son muy duros que cualquiera puede estar en primer lugar pero estamos ahorita en cada de que paso por paso ya logramos el primer objetivo que era ganar la Dominicana vamos por el siguiente y al tope. Néstor Mirete Echevarria, presidente de la Federación Centroamericana y del Caribe. Este evento que es precisamente organizado por ustedes ¿cómo usted define el nivel competitivo y en términos general la logística y todo lo que tiene que ver con este certamen? Muy bueno. Primero que nada quiero felicitar a la Federación Dominicana por un excelente escenario y una excelente organización sobre el evento a mi compañero Miguel Rivera. Bueno, ¿cómo te puedo decir? Esto para nosotros empieza el proceso de lo que nosotros llamamos nuestras Olimpiadas, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe ya que esto nos da la clasificación a los mismos y prácticamente aquí nosotros estamos muy parejos especialmente en el femenino. El femenino es muy parejo. México ganó hoy, Dominicana pierde, Puerto Rico empata con Cuba, eso no significa nada todavía. Hay que terminar aquí. Y anteriormente, tanto en Cartagena como en Dominicana se demostró que estamos muy parejos, esto está comenzando. Hace tiempo que no jugamos. El equipo de Puerto Rico tuvo el privilegio que el Comité Olímpico apoyó y nos mandó a una gira y celebró más de ocho o nueve partidos. No jugábamos hace tiempo. Y eso, verdaderamente, las muchachas están entrando en calor. Ya mañana van a ver, igual que con el masculino, ya prácticamente los equipos aquí están clasificados y prácticamente el día de hoy no significa nada. Para mí está completamente parejo. Félix Romero, una derrota, yo me imagino que un poco dolorosa, por sobre todo como estaba ese público, ansiando el triunfo ante México. Claro, no, menos que todo vale la bendición a Dios y darle las gracias por todo lo que pasó en el partido. No pasa, un partido, el primer día no estuvimos bien, como siempre estamos. Tuvimos muchas pérdidas de pelota en el ataque, que eso fue lo que aprovechó más México. Como son más chiquitas, son más rápidas. Aprovecharon el juego rápido. En las pérdidas de pelota, ahí estuvo un poco la diferencia. Perdimos 15 pelotas. O sea, perdiendo 15 pelotas con un equipo tan pequeño, no está bien. Pero pienso que República Dominicana es un gran equipo y todavía no ha pasado nada. Esto aquí todavía vamos por el primer lugar. Ajustes que tú entiendes que debes hacer precisamente pensando en que esto apenas está comenzando y que el sábado es que se juega la final. No, lo importante es que ahora vamos a ajustarles. Vamos a trabajar en las pérdidas de balón, vamos a trabajar en los ataques, en las defensas presionantes que hacen los equipos que están presionando a los jugadores de arriba. Vamos a trabajar de eso y mejorar la efectividad y las pérdidas de balón. Pero estoy tranquilo, no pasa nada, pero yo estoy aquí que le voy a dar el primer lugar a la República Dominicana. Esperen eso. La capitana Nancy Peña, un partido difícil, comenzó difícil, estuvieron abajo hasta de 7, sin embargo ustedes llegaron incluso a ponerse delante en un momento, al final perdieron de 4. ¿Qué lectura le da a este partido? Nada, la chica o nosotras, tenemos que trabajar más la defensa. Nosotras somos fuertes en la defensa, pero hoy no fue un buen partido con la defensa, con nosotros, pero en el próximo partido yo sé que lo haremos mejor. Además, el juego rápido de las mexicanas, que fue prácticamente como la estrategia que llevaron durante todo el partido. Sí, el balance defensivo también, si nosotros bajábamos al balance defensivo, fácilmente ellas no hacían los goles, pero sí, el saque rápido de ellas la ayudó mucho. Se han visto cuatro buenos equipos en esta primera jornada, lo que uno piensa como que cualquiera pudiera ser el ganador. Yo me imagino que ustedes, sobre todo con este pabellón, con mucho público, ustedes piensan estar en la final el próximo sábado. Claro que sí, lo que pasa es que es nuestro primer partido, la ansiedad, el público, el apoyo que nos da el público y eso. Entonces la ansiedad a veces traiciona a los jugadores, pero yo sé que a partir del pasado mañana, que jugaremos otro partido, lo haremos mejor. Miguel Rivera, Nino, primer día de acción. ¿Qué lectura le das a esta apertura de este evento, de esta Copa Caribe de Balonman? Bueno, tú viste como estamos, el público apoyando a la chica con todo su amor. Viste cómo empezamos el torneo, un torneo exitoso totalmente. Si empezamos así, imagínate cómo terminaremos, con la bendición de Papá Dios, y esperando que sigan apoyando más a la muchacha y a los muchachos. Hoy la muchacha, su primer partido, jugaron un poquito encogidita, pero se van a soltar, yo tengo confianza y fe en ella. En sentido general, en el asunto, en el aspecto de organización, ¿qué significa eso para la Federación Dominicana de Balonmano? Montar otro evento aquí en el pabellón de la República Dominicana. Bueno, Ralo, tú sabes que el primer evento que montamos fue Naciones Emergentes, y tuvimos un reconocimiento por la Federación Internacional como uno de los tres países del mundo que mejor lo ha montado. Este es un evento que lo hemos montado más fácil, primero porque aquí hay un equipo de trabajo, aquí solo, uno solo no es nadie. Después de Papá Dios somos todos los que estamos en Balonmano, que logramos que esto salga tan bien, porque lo hacemos con amor, como una familia que somos, y por eso tú ves cómo salen y se ven las cosas aquí. Como dominicanos, pensando, como dijo Nancy, en que el sábado el equipo dominicano debe estar peleando la final. Si Dios quiere, sí, así va a ser. Tenemos confianza, son unas caballas, igual que los muchachos que vienen mañana, vamos a apoyarlos también, y siempre hay fe. Primero en Papá Dios, siempre en ella y en los muchachos. Nunca eso se va. Siempre hay que tener mucha fe, porque son unas héroes, y los muchachos también, y tenemos mucha confianza en ella. Bueno, hay que decir que ese partido de la República Dominicana y México, que ganó México de 4, 31-27, hizo recordar al 2011, cuando en los Juegos Panamericanos, el equipo de la República Dominicana venció 33 por 31 por la medalla de bronce, que dicho sea de paso, es la única medalla a nivel panamericano que ha conquistado la tierra de Quisqueya la Bella en Juegos Panamericanos, aquella medalla de bronce, en los Juegos de Guadalajara, en el 2011. Y realmente, algunas de las muchachas, incluso como ustedes vieron, la Isela Aguirre, que fue la goleadora de este partido, decía que ella estuvo, aunque se lesionó, en aquel compromiso de hace 11 años. Lo cierto es que al que le gusta esta disciplina deportiva, el balonmano, tiene tiempo para asistir. Repetimos, hoy se están llevando a cabo las ramas masculinas, entonces ya para mañana volvería la acción, las ramas femeninas, se van a estar alternando, se juegan dos partidos diarios, primero se comenzó con las ramas femeninas, este lunes se está jugando las ramas varonil, y entonces ya el martes vuelve las ramas femeninas, y así sucesivamente, hasta llegar a la gran final, el próximo sábado, que es cuando culmina este evento clasificatorio, repetimos, a los Juegos Centroamericanos del Salvador 2023. Yo soy Lalo Gómez, desde el pabellón de balonmano del Parque del Este, con la cámara de William Almanzar, el estelar, como reportero gráfico del deporte nacional, sigan ustedes allá, con Meta Deportiva. Bueno, ya estuvimos viendo nuestro productor general, Lalo Gómez, en estas interesantes entrevistas que realizara a los directivos de la Federación de Balonmano, y a este, pues, torneo que se está celebrando, es decir, que necesita, si usted es amante de este deporte, y si no lo es, y quiere conocer algo más sobre él, pues, vaya al Parque del Este para que pueda disfrutar de este evento.